Entonces, unidad 3. Bueno, primero comentar que se hizo una pequeña reorganización. Estaba como un poco el despelote con los notebooks de la unidad 3. Y ahora lo partí en dos, o sea, en aprendizaje con datos, donde está el material asíncrono de esta semana, que vamos a revisar también la próxima semana. Y, bueno, esto está más o menos parecido. Solamente están actualizados los notebooks. Pero habían otros notebooks dando vuelta aquí, que eran de versiones anteriores, que ahora están integrados en el nuevo notebook. Entonces, optimización. Un breve resumen. Bien, ¿qué es lo que vimos en la sesión síncrona anterior? Básicamente definimos de forma más conceptual lo que era optimizar, y por qué, cuándo y dónde optimizar. Eso estaba, el dónde estaba relacionado a las herramientas de profiling, que es el primer notebook de este bloque. Y nos enfocamos en el cómo. Y el cómo, bueno, hay varias maneras. Una manera, la manera tal vez más básica, es usar el lenguaje correctamente. Y aquí dimos algunos consejos de qué cosas uno no debería hacer usando Python. O sea, cosas que en otros lenguajes no tendrían ningún problema, como por ejemplo, iterar usando for, ya que es algo que en C o C++, lenguajes de más bajo nivel, no hay ningún problema con eso. Pero en Python eso tiene un overhead bien importante. Entonces, en general, hay que tratar de privilegiar primero funciones nativas, si es posible, vectorización, y si nada de eso es posible, entonces ahí entra lo que vamos a ver ahora. Entonces, vectorización era básicamente reemplazar ciclos for, instrucciones de tipo SIMD con funciones de NAMPY, directamente en un NDRay. Entonces, si yo no puedo reemplazar con funciones nativas y no puedo hacer vectorización, y ya tengo un ciclo for que básicamente no puedo vectorizar fácilmente, entonces ahí entra lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Que es Cyton. Bueno, y también yo agregué algo al final un poco sobre Numba. Dos maneras de acelerar el cómputo. En Numpy, perdón, en Python, y que ambas lo que comparten es que va a haber una, vamos a hacer como un paso, normalmente Python, Python, como saben, es un lenguaje interpretado. Eso significa entonces que hay harto overhead del intérprete. Entonces, tanto Cyton como Numba lo que hacen es generar un código compilado que se llama desde Cyton. Y que reduce, se llama desde Python, perdón, estoy enredándome con los términos. Un código compilado que se llama desde Python. Y que reduce considerablemente el overhead. Entonces, vamos a partir con Cyton. Para eso primero tenemos que entender, tenemos que entender un poco cómo funciona Python por debajo. Muy brevemente, lo más simple nomás. Primero, saber que Python, me refiero no al lenguaje, sino al intérprete de Python, está implementado, y el intérprete de Python está implementado con una API que se llama CPython. CPython. Entonces, este link que yo puse acá es un link hacia el GitHub del proyecto CPython. ¿Ya? Que por supuesto también tiene una documentación súper extensa. Tanto en la... Este de acá. Este que dice... Este link que dice la API de Python C. Esta parte de la documentación de Python básicamente nos da instrucciones para usar esta API, con lo cual nosotros podríamos escribir una función nativa de Python. ¿Ya? Y esta función es nativa de Python. Esta función nativa de Python podría entonces ser equivalente a las que vimos antes, como suma, al apps, o a las estructuras de datos nativos. Por eso es que usar esas funciones nativas versus usar un ciclo for o implementarlas uno mismo en Python es más eficiente. Porque finalmente están corriendo un código que es más rápido. Entonces, CPython es una de las implementaciones. No es la única. Entonces, al final de la clase pasada alguien preguntó por otros intérpretes de Python y hablamos un poquito, por ejemplo, de PyPy o Jaiton que son intérpretes que están escritos en otros lenguajes, que tienen otra implementación. Entonces, digamos, el intérprete de Python oficial está escrito en C. Pero existe otro intérprete, por ejemplo, PyPy, que este link todavía está mal, no lo arreglé, este intérprete que si no me equivoco está escrito bueno, más que el lenguaje, la gracia de PyPy es que al igual que Numba, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene incorporado un compilador que hace que los códigos que uno escriba se compilen y corran más rápido, de hecho, en promedio dice ser cuatro veces más rápido que C. Python. Entonces, aquí hay una gráfica de lo que demora C. Python para cada uno de estos benchmarks y respecto a eso, cuánto demora PyPy. En algunos poquitos demora un poco más, en otros demora menos. Entonces, una opción, si quisiéramos más rendimiento, podría ser usar otro intérprete. Un intérprete que esté diseñado para andar más rápido, como por ejemplo PyPy. Pero el problema de estos intérpretes es que no necesariamente implementan todo. puede que les falten algunas cosas de Python. También a veces no son tan compatibles con todas las librerías. Entonces, en realidad, si yo tengo un código que es mi cuello de botella, normalmente hay una parte de mi código que es un cuello de botella, si yo tengo esa parte que es un cuello de botella, más que cambiar el intérprete, que finalmente eso va a afectar a todo mi programa y a todos los programas que van a correr en ese intérprete, lo mejor es refactorizar esa parte pesada usando, por ejemplo, Cyton o Numba. Y eso, como ya dijimos, si es que la vectorización o algo más simple no es posible. Entonces, eso con respecto a los intérpretes. En este caso, entonces, nosotros vamos a seguir usando Cpython y el punto aquí es que nosotros podríamos escribir código directamente usando esta API de Cpython, siguiendo, por ejemplo, esta documentación, pero el problema de eso es que es bien complicado. Es mucho más recomendable, por ejemplo, usar alguna de estas alternativas. ¿Ya? La API de Cpython es bien complicada. Entonces, la API de Cpython nos permite escribir módulos en C que van a poder llamarse desde Python y por ende van a ser súper rápido. También puede usarse para hacer una interfaz entre código que está escrito en C y código que vamos a usar y que está escrito en Python. Pero como dije, el problema de esta API es que es un poco complicado. Lo bueno es que hay proyectos intermedios. ¿Ya? Como Cytone, Ctypes, SWIG. Todos estos son proyectos intermedios que viven como entre C y Python. Entonces, Cytone en particular, que es el que vamos a revisar, que es un proyecto que se llama C Extension for Python, consiste en modificar un poco el lenguaje de Python, agregarle algunas características de C y finalmente compilar. Tiene también un compilador que compile ese código y que hace que lo podamos llamar desde Python de forma bastante sencilla. Escribir finalmente el código en Cytone es mucho más fácil que hacer una interfaz en C Python. Por eso es que yo les presento esta alternativa. Bueno, y aquí está esto que habíamos, con lo que habíamos partido yo creo, la clase anterior, que lo habíamos mostrado más arriba, que es esta simple operación de sumar dos números todo el overhead que tiene Python. Principalmente porque, bueno, es un lenguaje interpretado y porque los tipos son dinámicos. A diferencia de C, uno tiene que especificar el tipo. Entonces, aquí no estamos especificando el tipo, significa que le estamos dejando a Python la tarea de inferir de qué tipo es X, de qué tipo es Y, buscar la suma correcta, porque hay una suma para int, una suma para float, una suma para double, y luego también darle el tipo adecuado, crear Z con el tipo adecuado, versus, por ejemplo, un lenguaje como C, C++, o incluso Java, donde todas estas variables ya tienen un tipo de antemano. Cuando las variables ya tienen un tipo, entonces no tenemos que inferirlo nosotros y tampoco tenemos que dejarle al intérprete o al compilador la tarea de descubrir cuál es la suma que tiene que hacer. ¿Ya? Todo eso es lo que se ahorra cuando especificamos el tipo. Todo ese overhead. Y Cyton justamente busca eso. Y tal vez la principal diferencia con Python, de hecho, nosotros vamos a ir, vamos a tomar un código en Python ahora y lo vamos a ir sintonizando, por decirlo así, de a poco. Y lejos, lo más influyente en el tiempo es este tema de de los tipos. O sea, darle un tipo a las variables. Entonces, así es como se vería, por ejemplo, el ejemplo anterior. Básicamente, aquí solamente teníamos la suma, pero si ahora trabajamos con tipos estáticos, ¿ya? Significa que tenemos que definirlos todos de antemano. Tiene que haber una declaración de qué tipo es X, ¿ya? Y como se hace muy similar a como se hace en C, que se especifica el tipo y después el nombre de la variable. Entonces, se especifica el tipo de X, el tipo de Y y el tipo de Z. Y con eso ya especificamos los tipos y por ende también se va a especificar el tipo de suma que se va a hacer. Entonces, esto tiene pros y contras. Digamos, el contra es que ahora tenemos menos flexibilidad porque antes esta operación de aquí arriba yo le daba un float, le daba un int, le daba un double y iba a funcionar. En cambio, si yo tengo un código que está esperando sumar dos int y yo le doy dos float, eso no va a funcionar. Me va a dar un error. Entonces, eso que en Python normal no era un error, ahora se convertiría en un error. y eso era el contra. Y el pro, por supuesto, es que al hacer esto vamos a ganar considerablemente en velocidad. Y el trade-off es que por suerte Cyton como vamos a ver no le agrega tampoco tanto a Python. La sintaxis es bastante simple. Es mucho más fácil escribir código en Cyton que utilizar la API de cPython. Entonces, una vez que ya escribimos nuestro código en Cyton, lo compilamos, porque Cyton tiene un compilador que va a generar un código C. Entonces, tomamos el código escrito en lenguaje Cyton, lo convertimos a código C, y luego eso se compila contra el intérprete o esta API de cPython y produce una función de Python o una función, una clase, etcétera, lo que estemos haciendo, que nosotros podemos llamar desde Python. Entonces, eso es como el flujo en general. ¿Y por qué yo les recomiendo Cyton versus otras? Bueno, versus, por ejemplo, escribir directamente en la API nativa, es que es casi tan simple como Python. Es casi tan simple como Python y casi tan rápido como C, como entremedio. además, también se integra súper bien con NAMPY, eso también es bien interesante, porque usualmente los cuellos de botella van a tener relación en cómputo científico, por supuesto, van a tener relación con cálculos numéricos, que vamos a usualmente tener, vamos a usar ahí usualmente la estructura de datos en D-Array, que es de NAMPY, y Cyton funciona súper bien con N-D-Array, o sea, se diseñó tomándolo en consideración, entonces, esa otra razón en cómputo científico para usar Cyton, esta es una ventaja que se comparte tal vez con Numba, que vamos a ver más adelante. importante. Entonces, para, como dije, lo que vamos a hacer ahora es tomar un código en Python e ir construyendo varias versiones para que notemos la diferencia. Entonces, el código que vamos a usar es básicamente esta ecuación que está acá, ya vamos a tener datos, un conjunto de datos, mil datos, que tienen dos atributos, dos dimensiones. Y lo que vamos a hacer es calcular la distancia todos con todos. La distancia todos con todos, ¿a qué me refiero? Que voy a crear finalmente una matriz de mil por mil. Entonces, IJ es el índice de mi dato, que va de uno a mil. Y yo voy a crear una matriz de mil por mil que tiene las distancias todos con todos. Obviamente, esta es una matriz que es cuadrada, que es simétrica, ¿ya? La parte triangular inferior es equivalente a la triangular superior, porque la distancia de IJ y de JI son iguales, y también la diagonal, la diagonal son todas iguales. Porque son todas iguales a cero. Entonces, vamos a escribir esto en Python puro primero, luego con NumPy, para ver la diferencia entre uno y otro, como para refrescar un poco el tema de la vectorización, que fue lo que vimos en la clase pasada, y después vamos a ver cómo avanzamos eso, o cómo lo mejoramos usando Cyton. Entonces, voy a crear primero un endarray con mil datos, un endarray aleatorio, mil datos y dos atributos, ¿ya? Una matriz de mil por dos, y como dije, el objetivo es construir una matriz de mil por mil. Y la distancia que estamos usando es la que se conoce como distancia euclidiana, que es tomar cada uno de los elementos de estos dos, de estas dos muestras, restarlo, elevarlo al cuadrado y sumar. Luego, al final, se toma la raíz cuadrada. Esa es la distancia euclidiana. Y ese es el código que está acá. Entonces, creo primero una matriz de distancia de mil por mil. De hecho, aquí hay algo que, como dije, se podría hacer para mejorar este código de inmediato, que es que este for podría partir no de cero, sino de i. Y esto acá se podría agregar una línea que diga de j i y j. ¿Se entendió lo que estoy haciendo acá? Básicamente, le estoy diciendo que solamente es necesario calcular una parte nomás. No es necesario repetir dos veces el cálculo de j i y de i j porque son iguales. Y eso me va a hacer calcular la mitad nomás de las distancias. Entonces, este es mi código escrito en Python puro, en Python inocente usando for. Obviamente, yo sé que es más lento que vectorización y lo que vamos a ver después. pero ahora que agregué esto tal vez ya no es tan inocente. Al menos incorpora la información de que la matriz es simétrica. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con vectorización? Con NumPy. Básicamente, se hace en una línea. o sea, yo tomo mi matriz que es esta matriz de mil por dos la voy a convertir en una matriz de mil por uno por dos y la voy a restar con una matriz de uno por mil por dos. ¿Ya? Y luego voy a una vez que yo he restado esas matrices se fijan ahí va a operar las reglas de broadcasting de NumPy. Entonces, voy a restar voy a extender una vez data y me va a quedar así. Voy a extender la segunda vez data y me va a quedar así. Entonces, la dimensión del primero que esta dimensión uno se va a extender a mil la otra dimensión uno se va a extender a mil y voy a restar todos con todos y después voy a sumar en la última dimensión que es esta, dos. Entonces, ahí resto, elevo al cuadrado, sumo y finalmente tomo la raíz cuadrada de todo. Entonces, así está como así está vectorizado este código. Entonces, voy a correr eso. Primero, la primera es una comprobación. Me está diciendo que la distancia pares que yo escribí en Python puro me entrega el mismo resultado que la distancia pares en NumPy, pero con una diferencia de tiempo considerablemente distinta. Entonces, la versión Python puro que considera la simetría de la matriz demora 4,8 segundos en cambio, la versión vectorizada demora 48 milisegundos. O sea, estamos hablando de 100 veces más rápido. A pesar de hecho de que esta no considera que esta está calculando para toda la matriz, no considera, no está ahorrando cálculos como lo que está haciendo aquí este código. Ahora la pregunta es, ¿podemos superar este tiempo usando NumPy? O sea, perdón, usando Cypac. Me estoy enredando de nuevo con los términos, usando Cyton. Ahí sí. ¿Podemos superar este tiempo usando Cyton? Lo que vamos a ver es que sí. La otra pregunta que tal vez uno podría tener de aquí es, ¿necesitamos que esto sea más rápido? Y yo también les diría que sí. ¿Por qué? Porque claro, uno ve aquí cuatro segundos es tal vez demasiado esperar. Pero 48 milisegundos no es tanto problema. Ahora, ojo, que tenemos solamente mil datos. Es muy usual, por ejemplo, ¿en qué se podría usar esta distancia todos con todos? Si yo tengo un dataset y quiero encontrar los elementos más similares de ese dataset, ahí es donde yo podría usar, por ejemplo, esta distancia todos con todos, buscar grupos, y mi dataset muy posiblemente va a tener más de mil datos. Un dataset podría tener diez mil datos, podría tener un millón de datos, podría tener más de dos dimensiones, podría tener diez dimensiones. Nosotros hemos trabajado ya en problemas que tienen mucho más que dos atributos. Entonces, claro, yo estoy usando estos números mil y dos que son pequeños para que estas pruebas no demoren tanto. Pero hay que considerar que en el caso general n podría ser mucho más grande, d también podría ser mucho más grande. Entonces, ahí lo importante más bien de más que el tiempo, que en este caso el tiempo de la vectorización igual es bajo, lo que importa es cómo escala el algoritmo. Entonces, aquí estamos viendo que Numpy es 100 veces más rápido que el Python puro. Y ahora vamos a ver cuántas veces más rápido es Cytoc. Esto nos va a dar una idea entonces de cuánto podemos escalar usando Cytoc. Entonces, lo primero, por supuesto, es que hay que instalarlo y se instala muy fácil con Konda, Konda install Cytoc. Y una vez que está instalado, me va a aparecer en Jupyter. O sea, primero aclarar que Cytoc es algo que no necesariamente diría que usarse con Jupyter, puede usarse directamente. Yo al final voy a dejar algunas indicaciones de cómo usar Cytoc fuera de Jupyter. Pero dentro de Jupyter, si yo lo quiero usar, que es algo bastante conveniente, tengo que cargar esta extensión que va a aparecer una vez que yo instale Cytoc. Entonces, yo instalo Cytoc, cargo esta extensión y lo que va a pasar es que esa extensión me va a dar acceso a una magia, que es esta magia porcentaje, porcentaje Cytoc, ya que es una magia de bloque. O sea, el doble porcentaje siempre significa una magia de bloque. Significa que lo que va a hacer es que va a convertir todo un bloque en código Cytoc. Y no solamente eso, sino que lo va a interpretar como código de Cytoc, lo va a compilar y va a producir una función todo en uno. Algo que normalmente se hace paso a paso. Por eso digo que es bastante conveniente esta magia Cytoc en el notebook. Y la magia Cytoc recibe algunos argumentos. el primero que vamos a usar harto ahora que es el menos A que lo que hace es que te retorna un perfilado, un profile del código Cytoc que te dice cuáles son las líneas con más cuello de botella. Más bien no es que mide el tiempo, sino que lo que mide es cuántas llamadas al intérprete tiene que hacer. Mientras menos llamadas al intérprete mejor y te las pinta de un color amarillo. Entonces si está así amarillo destacador significa que es una línea lenta con muchas llamadas. Si está blanca significa que no hace ninguna llamada, que eso es lo ideal. Idealmente queremos que no haya ninguna llamada al intérprete. Otras argumentos que son opciones de esta magia que son importantes que de hecho son las mismas opciones que tiene el compilador Cyton es indicar por ejemplo que se va a usar C++ en vez de C entregarle librerías compilar en contra de librerías por ejemplo la librería matemática de C vamos a ver cómo se hace eso eso significa que tenemos que darle por supuesto linkear contra la librería si no es una librería estándar hay que darle el directorio de la librería y las cabeceras de la librería tal como si yo quisiera compilar compilar un código con GCC por ejemplo y por supuesto argumentos de compilación ciertas opciones que se pueden entregar si yo quiero usar matemática rápida o quiero guiarme por el estándar por ejemplo el estándar o quiero compilar enfocado en velocidad todos esos son argumentos típicos de GCC que además se pueden pasar aquí ya esto es un detalle importante los bloques que tienen la magia Cytle están en cierto sentido como puse aquí entre comillas desconectados del resto del notebook ya significa que si yo hice arriba import nampa import matplotlib etc etc eso no puede accederse desde el bloque de Cytle o sea tiene que tener sus propios import lo mismo si yo creo variables en este bloque después no necesariamente las voy a poder ver desde desde otros bloques ya entonces este es el ejemplo aquí estoy tomando la función anterior la llamé igual a esta entonces la llamé distancia pares Cytle inocente ya porque no he hecho ningún cambio todavía el único cambio es que importé nampa porque como dije este bloque está desconectado del resto entonces tiene que tener sus propios import entonces importé nampa y agregué la magia Cytle y le puse también el argumento annotate para que me diga las líneas donde funciona más lento y de hecho voy a hacer el mismo cambio que hice arriba que voy a ir desde bueno ahí me equivoqué no este estaba bien sino este acá y acá para considerar la transposición entonces yo corro esto se compila y me devuelve entonces este código anotado porque puse la opción menos A y yo puedo hacer tic en una línea y me dice todas las en las líneas esos comentarios que están como en rojo son llamadas al intérprete entonces estamos viendo que está todo súper amarillo fosforescente ya porque se están haciendo muchas llamadas al intérprete eso por supuesto porque no hemos hecho ningún cambio en el código entonces esto es para mostrar que tomar el código y simplemente compilarlo en Cytle no nos va a dar mucha ganancia ya tenemos que trabajarlo un poco entonces vamos a correr esto como ya vimos el primero distancia pares demoraba alrededor de 5 segundos comparamos primero que el resultado sea igual entonces el resultado entre la versión de Cytle y la versión original nos devolvió true y ahora lo que vamos a empezar a hacer es tomar este código y y hacerle modificaciones ya las modificaciones que 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 nos aporta el lenguaje este sub lenguaje Cytle para hacer que ande un poco más rápido se fijan entonces teníamos 4 segundos y medio para el primero 46 milisegundos para Nampy y 4 segundos para Cytle igual es menor que el original pero todavía es mucho más lento que la versión vectorizada entonces hay harto que se puede hacer pero igual es interesante notar que solamente con compilarlo con Cytle ya es más rápido que la versión que la que la la primera versión básicamente es como una ganancia de tiempo gratis entonces ¿cómo se define un tipo? el Cytle nos da un 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 nuevo un nuevo un nuevo que se llama cdef así como existe def en python en citon existe cdef cuando queremos definir un tipo un tipo estático ya entonces por ejemplo teníamos aquí esta función donde yo de de data sacaba su shape ya para recuperar el tamaño del arreglo y la cantidad de atributos entonces yo todas las variables que voy a ocupar ya incluso las variables las variables que van a ir aquí dentro de los ciclos todas las tengo que definir entonces voy a usar cdef y después el tipo que yo le quiero dar entonces a n que es la cantidad de elementos corresponde darle tipo entero a d que es la cantidad de atributos también le voy a dar tipo entero entonces ahí yo definí el tipo para n y para d ya hay un tipo especial para los índices yo aquí tengo tengo tres índices el i el j y el k entonces este tipo este tipo que es de la de 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 la api se usa típicamente para los índices pero en realidad podemos dejarlo en int o para no enredar más la cosa porque no no cambia mucho a menos de que de que de que sea muy 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 larga la iteración ya porque un int un int usualmente va a considerar números números negativos entonces si no me equivoco el anterior es solamente para números positivos entonces puede llegar un poquito más lejos pero como dice ahí el comentario se puede usar int en general se puede usar int o se puede usar este tipo especial para los para los ejes entonces tengo i j k n y d ya y luego viene la parte tal vez un poco más más complicada que es el tipo que que voy a usar para el endarray entonces ¿cómo se define un tipo para una variable multidimensional para un arreglo? ya vimos para una para una variable unidimensional de hecho ni siquiera unidimensional cero dimensional es una variable sin dimensiones pero para un arreglo en citon se ocupa lo que se llama un memory view entonces un memory view para un arreglo de tres dimensiones un endarray de tres dimensiones se escribe cdef después del tipo ya en este caso vamos a usar double también podríamos usar float entonces en este caso vamos a usar double y luego indicamos cuántas dimensiones tiene y eso se indica así entonces en este caso yo estoy diciendo este mi arreglo la variable mi arreglo tiene tres dimensiones ya y además podemos especificar si ponemos este este signo en la última dimensión el 2.2.1 estamos indicando que el arreglo es row major si lo ponemos al principio estaríamos especificando que es column major entonces por defecto NumPy crea crea matrices en formato row major entonces lo más correcto es al último ponerle 2.2.1 entonces con eso yo tengo que cambiar tengo que cambiar los arreglos que habían en el código que eran básicamente dos tengo un arreglo acá que es el arreglo de entrada y tengo un arreglo acá que es el arreglo que guarda las distancias entonces este es de n por d y este es de n por n entonces al arreglo de entrada tengo que especificar que es un double y voy a decir que es de dos dimensiones ya porque tiene una sola coma así que es de dos dimensiones y además voy a decir que es row major y eso sería básicamente para el arreglo de las distancias bueno aquí estoy llamando una 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 función de NumPy ya entonces las funciones de NumPy van a crear un endarray aquí estoy creando un endarray vacío de n por n entonces en realidad lo único que le agregué con respecto a lo anterior es que aquí se creaba un arreglo vacío de tipo por defecto en cambio aquí voy a forzar a que el tipo sea double y luego a partir de este endarray voy a crear un memory view entonces fijan data es un endarray que vivía afuera del código de Cyton data lo creé aquí arriba entonces este es un endarray que está creado entonces en Cyton para trabajar con endarray tiene que estar bueno primero creado el endarray y después yo creo un memory view entonces este ya está creado y al hacer esto se convierte en memory view al entrar a esta función y este lo estoy creando internamente y aquí estoy creando su memory view y este memory view también es double obviamente también es de dos dimensiones es de n por n ya y creo una nueva variable que se llama dist view la enlazo a view ahora por supuesto todos los cambios que yo haga en dist view van a afectar dist ya y finalmente la función esta va a retornar dist o sea yo tengo que retornar un endarray no puedo retornar un memory view memory view es solamente para operar dentro de Cyton entonces esta es la variable que yo voy a retornar pero yo el Cyton la modifico a través del memory view entonces todo lo que yo tenía antes que escribí en dist ahora va a escribir en memory view y vamos a hacer también al tiro los cambios que habíamos visto antes para considerar la matriz simétrica ya entonces compilamos este código entonces esta compilación demora un poquito pero es algo que se hace una vez entonces ahora se fijan se redujo considerablemente la cantidad de llamadas al intérprete entonces esta llamada por ejemplo no tiene ninguna llamada al intérprete esta tampoco esta sí obviamente todas las funciones que llamemos de NumPy van a tener van a tener conexión con el intérprete esta también un poco porque estamos estamos interactuando con una con una variable de NumPy pero luego la hay aquí de hecho algo extraño esto no está bien esto debería llamarse view y esto debería llamarse view también y por qué se llaman ah no perdón nada que ver me enredé estaba bien ya entonces todas estas líneas ahora ya no tienen llamados al intérprete y todavía quedan unas líneas en amarillo bien intenso bueno el import obviamente siempre va a llamar al intérprete todo lo que finalmente tiene relación con el intérprete que la salida y la entrada va a tener va a tener llamados al intérprete y principalmente lo que nosotros deberíamos hacer es que al medio ya en el contenido de la función no haya muchos llamados y aquí ya reducimos considerablemente con la versión anterior pero todavía hay líneas amarillas bien gruesas como por ejemplo esta es cuando creamos la matriz de Numpy vacía en realidad esta no va a tener mucha escapatoria porque siempre tenemos que crear una variable de salida pero esta es particularmente problemática porque estamos llamando una matriz perdón una función de Numpy ya y la estamos llamando muchas veces estamos llamando n por n medios veces esta entonces es la línea que tiene más llamadas al intérprete y que es más problemática y que vamos a tener que disminuir ya pero hagamos entonces voy a comentar esto para que no demore tanto vamos a ver vamos a comparar solamente la distancia Nampa y con la distancia Cyton estático entonces ¿cuántos teníamos antes? 4 segundos teníamos 4 segundos y solamente con agregarle los tipos y los memory view ahora ya estamos en 700 milisegundos así que ya bajamos harto bajamos más de 4 veces pero obviamente todavía no estamos mejor que Nampa que es nuestro objetivo en este caso y aquí está el comentario que yo les estaba diciendo recién que hay una línea que es súper conflictiva que es la línea 17 porque tiene hartos llamados al intérprete todas esas líneas rojas y además es una línea que si nosotros le hiciéramos un profiling veríamos que se llama muchísimas veces entonces el cuello de botella sin hacer un profiling en este caso claramente está aquí entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? deberíamos evitar si nosotros ya tenemos un memory view entonces deberíamos evitar aplicarle funciones de Nampy deberíamos aplicarle funciones de C y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a usar la raíz cuadrada de C en vez de la raíz cuadrada de Nampy y para eso tenemos que exportarla entonces para los que han usado C toda la librería matemática de C está en la librería estándar está en math.h en ese header y yo aquí voy a importarme solamente la función raíz cuadrada la raíz cuadrada que retorna un double y recibe un double recuerden que hay una raíz cuadrada para float hay raíz cuadrada para distintos tipos entonces a mí me interesa para este tipo y adicionalmente tengo que agregarle la librería matemática que uso entonces el argumento menos L y le agrego la librería matemática que usualmente cuando uno compila con GCC por ejemplo tiene este este nombre o sea la librería matemática se llama LibM entonces usualmente cuando uno compila contra una librería se usa el nombre pero después de Lib entonces en este caso menos L M está compilando contra la librería matemática de C entonces esto compila contra la librería matemática de C esto me trae una función externa de mat.h ya la función square root y con eso entonces el único cambio que hacemos aquí es que cambiamos numpy.square root por square root y nuevamente vamos a hacer la modificación donde no necesitamos calcular la segunda mitad de la matriz entonces con eso tenemos todo prácticamente igual la única diferencia es que ya no estamos llamando la raíz cuadrada de Nampy sino la raíz cuadrada de C entonces vamos a compilar esto a ver cómo se reduce el número de llamados entonces ahora esta línea que antes estaba amarillo fosforescente ahora ya no está tan amarilla bastante menos todavía hay algunas objeciones ya pero eso vamos a verlo en el siguiente siguiente bloque entonces vamos a comparar la distancia pares con la nueva distancia que es esta función que yo llamé distancia pares citon square root para diferenciarla de la anterior que solamente tenía tipo estático esta tiene tipo estático y además raíz cuadrada de C vamos a evaluar entonces primero la comprobación de que el resultado es el mismo perfecto 50 milisegundos la versión de Nampai 700 milisegundos la versión con tipo estático y ya cuando tenemos tipo estático y funciones de C 7 milisegundos o sea 100 veces más rápido que la versión que no tenía la raíz cuadrada y y un poco más de 5 veces más rápido que la versión de Nampai entonces con el cambio de agregar los tipos estáticos y los memory view y finalmente reemplazar las funciones de Nampai por funciones de C ganamos ya tenemos ya un speed up de más de 5 veces con respecto a Nampai lo cual igual es significativo considerando que no hemos tampoco modificado tanto este código aún y hay algunas ganancias extras que podemos obtener de forma bastante más fácil una que es la que vamos a mostrar ahora que es deshabilitar las comprobaciones el intérprete de Python por debajo cuando uno hace un for está siempre comprobando si tú te pasaste del for si alguien ha trabajado en C cuando uno itera en C o C++ y uno se sale de ese rango se sale por ejemplo digamos que yo itero entre 0 y N pero el vector o la estructura de datos que yo estoy revisando no llega hasta N sino que llega hasta N medios o cualquier cosa menor que N y yo leo ese ese arreglo fuera de su rango entonces me va a dar un problema mi código va a funcionar mal pero Python lo que hace es que está comprobando eso está comprobando esa situación y te dice leíste el arreglo fuera de su rango ¿ya? también está comprobando por ejemplo si usa índices negativos y lee el arreglo en sentido contrario entonces Python está comprobando eso y te levanta todas esas excepciones que son que te dicen mucho de cuál es el problema en cambio en cambio C si uno lee un arreglo en donde no corresponde te va a decir simplemente que te va a dar simplemente un core dump o una excepción una excepción de memoria simplemente por estar leyendo donde no se debe y nosotros podemos deshabilitar esas comprobaciones en Python para ir más rápido obviamente ahí el trade-off es que cambiamos seguridad por velocidad pero si nosotros estamos seguros que vamos a leer entre 0 y n y que el tamaño del arreglo está bien entonces no debería haber problema entonces hay dos checks que vamos a vamos a omitir uno es el bounce check que lo que hace es chequear los límites si estoy leyendo más allá de n o más allá de 0 en sentido de los negativos y lo otro que vamos a eliminar es el grab around que lo que hace es para cuando uno quiere leer en sentido contrario por ejemplo menos 1 que me da el penúltimo o menos 2 que me da el antepenúltimo elemento del arreglo nosotros no estamos usando eso y nuestro código funciona o sea estamos seguros que funciona entre 0 y n entonces vamos a vamos a omitir estas comprobaciones y eso se omite con estos decoradores entonces a la función que queremos que no haga estas comprobaciones le decimos usamos este decorador citon bounce check y le decimos false grab around false y ahí omitimos estas comprobaciones y lo otro que estoy haciendo acá también está tal vez complicando un poquito más el código pero es por el bien mayor es que todo lo que yo tenía antes estaba en función de double pero si yo quiero tener distintas versiones de este código para distintos tipos entonces es más conveniente escribirlo como lo escribí acá donde dejé el tipo como algo definido aquí arriba ya double en en Nampai perdón en Nampai si se llama float64 y Cytone tiene Cytone tiene una implementación de Nampai que estoy llamando aquí con Cimport eso es algo que no había dicho que Cytone también tiene módulos y librerías pero no se llaman con import sino que con Cimport entonces con Cimport llamo el módulo Nampai de Cytone para crear un tipo que es double ya entonces mis memory view yo los voy a definir con este tipo y si yo tengo que crear un endarray lo voy a definir con este tipo entonces donde había double ahora hay tipo t por ponerle un nombre en realidad y después la gracia es que yo voy a poder cambiar esto y voy a tener esta función una función equivalente pero para float32 o entero entonces así tengo una sola función pero que va a poder funcionar con varios tipos entonces voy a compilar esto ¿cómo se ve ahora? ahora que eliminamos las comprobaciones de hecho si vamos arriba y vemos el tipo de comprobación que se estaba haciendo aquí un buffer index error entonces esta es la comprobación de si se está leyendo fuera del rango entonces ahora que la eliminamos ya no va a existir simplemente aquí también hay un buffer index error por supuesto un buffer index error para data ik data jk y this view entonces hay uno dos y tres hay tres buffer index error y en todos estos también cada vez que hay un llamado arreglo entonces hay una comprobación de si se está leyendo en una posición correcta si no se está leyendo fuera del rango entonces nosotros eliminamos esas comprobaciones y ahora todas estas líneas van a quedar blancas que es lo que estamos viendo aquí entonces la única línea que todavía es más lenta es por supuesto la creación de de este arreglo de este end array y la entrada porque la entrada en la entrada tiene que haber siempre código de cpython para poder hacerlo compatible con python entonces es muy usual que la entrada que la entrada va a ser siempre bien amarilla pero eso no importa tanto porque es algo que es algo que va a operar una vez lo importante aquí es que en esta parte donde tenemos código que se va a repetir muchas veces de hecho aquí no hice el cambio que he hecho en todos los en todos los otros ahí entonces en este código que se va a repetir muchas veces se va a repetir n n cuadrado medio veces ahí es donde deberíamos evitar las llamadas a a lápiz cpython y eso es lo que logramos ahora entonces vamos a correr esta comprobación entonces primero comprobamos que esta versión final que hicimos que ahora tiene los tipos tiene sacamos las comprobaciones tiene también la función raíz cuadrada comprobamos si es igual a la original y me dijo false porque me dijo false ¿quién está atento? el anterior me dijo true si va a ir a otro ya yo no 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 si va a ir no 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 ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Profe, yo de adelante tenía una duda con el ALCLOS ¿Qué pasa con las aproximaciones? Por ejemplo, una raíz cuadrada que uno le saca, por ejemplo, la raíz cuadrada 3.99 y después 3.88, por ejemplo. ¿Ya? ¿El ALCLOS lo considera como true o como falso? El ALCLOS tiene una tolerancia Entonces, si vemos la función significa que tiene una tolerancia primero una tolerancia relativa de e a la menos 5 y una tolerancia absoluta de e a la menos 8 Entonces, claro, no tienen que ser idéntico, idéntico, idéntico Tiene que tener una diferencia absoluta menor a e a la menos 8 Entonces, eso me imagino responde tu pregunta respecto a las diferencias decimales Entonces, si uno quiere ser como más ¿Cómo decirlo? Más exquisito pedir más puede disminuir aún más esta tolerancia No sé, puede ser a la menos 10 a la menos 12 O si quiere ser más relajado lo agranda, simplemente Efectivamente hay algo raro aquí en este código porque no está bueno, el primero es 0 pero no está bien no está entregando el mismo resultado No sé, el tiempo creo que fue el único que cambió No Claro, voy a retroceder este cambio que hice para ver si no fue eso Ah, y ahora me dijo true O sea, algo me equivoqué aquí Esto debería estar bien Ah, por supuesto Me equivoqué porque me equivoqué con esto Ya, ahí sí Me equivoqué con los índices Estaba grabando el que el que no se había calculado encima del que se había calculado Ya, qué burro, perdón Ya, entonces ahora compila Comprobamos Y ahora sí Dice true Entonces tenemos 48 milisegundos para el código de NumPy 700 milisegundos para el código que tiene los tipos estáticos y los memory view 7 milisegundos para el que tiene los tipos estáticos del memory view y la raíz cuadrada Y un poquito menos para el que ya no tiene las comprobaciones Entonces pasamos Pasamos de un código que originalmente demoraba 4,5 segundos a uno que demora 7 milisegundos Que igual es bastante notable Y superamos también considerablemente a la versión de NumPy Entonces significa que si tuviéramos un N más grande o un D más grande este código de Cyton escalaría mucho mejor que el código de NumPy Después hay un está lo que yo estaba comentando antes de lo que sí perdimos fue un poco de flexibilidad porque el código de NumPy si yo le doy un arreglo en float antes en float32 me va a devolver una una respuesta en float32 si yo le doy en double me va a devolver en double si le doy en entero me va a devolver en entero ¿Ya? Pero el código de el código que mostramos antes ¿Ya? O sea, este código de Cyton que está esperando double si yo le doy un float como le voy a dar aquí me va a dar una excepción me va a decir type mismatch ¿Ya? Entonces ¿Cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo devolver un poco la flexibilidad? Bueno, eso es porque se puede hacer porque como dije estamos ya preparamos un poco este código para eso ¿Ya? Lo preparamos en el sentido de que dejamos definido el tipo aquí arriba entonces esta función esta función no va a cambiar mucho ¿Ya? Y lo que podemos usar es algo que en Cyton se llama tipo fusionado Entonces el tipo fusionado es esto de acá Entonces voy a definir un nuevo tipo con este argumento fused que puede ser float32 o float64 Entonces float64 es double Por supuesto eso significa que tengo que importar importar la versión de float32 y de float64 de square root Las versiones en math.h de float32 se llaman siempre con un tienen un apellido f un sufijo perdón un sufijo f entonces tengo square root y square root f ¿Ya? Entonces Claro, bueno yo dije que no había que cambiar mucho el código pero mentí porque si hay que cambiarlo un poco hay que cambiar esto porque ahora el tipo tiene el tipo del arreglo vacío que yo creo tiene que ser del tipo correcto Entonces como yo ya definí mi tipo fusionado yo puedo preguntar si mi tipo fusionado es float32 entonces yo lo voy a crear voy a crearlo con voy a crear la matriz vacía con la versión de float32 de NumPy y si es float64 entonces lo voy a crear con float64 Entonces este es un aquí tengo que hacer una comprobación y aquí tengo que hacer otra ya tengo que preguntar si es que el tipo es float32 o float64 Entonces una opción obviamente sería escribir dos funciones una una función de Sighton para float32 y otra para float64 y otra opción es usar este los tipos fusionados con por supuesto las comprobaciones adecuadas en donde corresponde Entonces compilamos eso ahora voy estoy haciendo dos comprobaciones aquí comprobación para para double y para para y para flotante y vemos que las dos son true significa entonces que ahora tengo una función de Sighton que recibe tanto float32 como float64 entonces volvió a volvió a ser un poco más flexible en el sentido de que de que ahora ya no no va a morir si le doy el tipo flotante numérico equivocado obviamente no es tan flexible como Python porque Python tú le podrías dar cualquier tipo y el tiempo no se sacrificó casi en nada sigue siendo cercano a los 7 milisegundos que es lo que teníamos aquí 7 milisegundos más menos 100 microsegundos no es muy distinto el tipo y el último ejemplo de Sighton que quería mostrarles es el ejemplo del fractal de Julia que habíamos visto en la clase que se usó como ejemplo en la clase de de profiling que se usó también acá en el ejemplo de vectorización de hecho este código lo tengo que correr para poder comprobar este código que creaba este fractal de Julia que si lo evaluamos en tiempo esto se demoraba alrededor de 2 segundos crear una imagen de fractal de 500 por 1000 y aquí estaba la versión vectorizada que es equivalente a la versión entrega el mismo resultado que la versión original pero que es 10 es bueno no no es 10 veces más rápido en este caso es alrededor de 4 4 veces más rápido entonces la versión vectorizada del fractal de Julia es 4 veces más rápido que la versión en Python puro podemos sintonizar eso la respuesta es que sí entonces acá está la versión sintonizada del fractal de Julia para que la estudien y esto ya tiene todo ya tiene todo lo que antes hicimos paso a paso lo tiene ya todo incorporado entonces tiene memory view acá para para la imagen la imagen que se crea se crea la imagen que en este caso es una imagen de tipo entero se crea un memory view se define los tipos de los índices se itera en cada índice y en cada uno se evalúa entonces el valor de z con la recursión del fractal de Julia y aquí se fijan hay algo que no habíamos visto que es que una función sintonizada puede llamar a otras funciones a otras funciones y de hecho esta función que yo defino como cdef ya esta función no se puede llamar desde afuera solamente puede llamarse dentro de este bloque y no tiene overhead vamos a podríamos compilar esto y mostrar con con el menos a nosotros vimos que las funciones de de que escribimos antes tienen overhead en la entrada porque están conectadas con la con la API de cpython pues si no no podríamos interactuar con python pero una función con cdef no tiene overhead ya porque es una función de cpython que solamente puede ser llamada por otras funciones de cpython no puede ser llamada externamente entonces como vemos aquí no hay overhead entonces dentro de esta función definimos algunas variables aquí tenemos dos tipos un tipo estamos usando un tipo entero y un tipo flotante ya entonces tomé el código simplemente el código inocente no el código vectorizado y lo lo convertí a cpython entonces podemos ver cuánto demora eso para un fractal de tamaño 500 o sea primero el resultado es el resultado es igual al fractal original un segundo 470 milisegundos como dijimos cuatro veces más rápido y el de cpython demora 24 milisegundos o sea ahí sí hay un salto un salto considerable más de 10 veces más rápido que la versión de NAMPAR por ende más de 40 veces más rápido que la versión original ya entonces aquí podemos notar un incremento en el desempeño que es incluso mucho mayor que en el caso de las distancias euclidianas todos con todos este ejemplo escala de forma distinta entonces aquí con estos 24 milisegundos podemos crear un fractal un fractal mucho más grande sin esperar tanto ahí creé un fractal de 4000 por 8000 significa que ahora tenemos mucha más resolución y podemos acercarnos mucho más al corazón del fractal ver la estructura autorreplicante entonces hay un ejercicio propuesto después para el que lo quiera realizar en la tarea van a tener que hacer algo similar a esto que es evaluar o más bien claro evaluar el código pero calcular lo que se llama una curva de speedup para medir el tiempo del código de python puro el tiempo del nampa y el tiempo del cyton para n10 50 100 500 1000 5000 típicamente se usa un n logaritmico y en base a eso podemos dibujar curva curva de uno versus el otro ¿ya? usualmente speedup es el tiempo de uno dividido el tiempo de otro entonces si tuviéramos el código de python puro dividido cyton para el ejemplo que hicimos recién que es 500 veríamos un speedup un speedup de alrededor de 40 un poco más de 40 ya entonces tenemos nuestro ejemplo del fractal de Julia aquí hay un comentario de cómo compilar código cyton fuera de Jupiter porque Jupiter igual nos abstrae un poco y con esta magia hace que no nos preocupemos mucho de cómo compilar pero si nosotros quisiéramos usar cyton fuera de Jupiter normalmente escribiríamos nuestro código fuente en un archivo pyx que es la extensión de cyton tendríamos que usar este ejecutable cyton para crear un código en C y luego tendríamos que compilar el código en C usando gcc entonces toda esta parte de compilación de generación del código C y de compilación aquí estoy compilando contra la librería matemática y además estoy compilando contra la API de C entonces toda esa parte es lo que la magia de Jupiter hace por debajo entonces aquí quería mostrarles quería mostrarles esto para que para que tengan claro qué es lo que qué es lo que hace la magia y para que sepan también cómo se puede ocupar fuera de de Jupiter ahora creo que esto no me va a funcionar o sea esto sí esto va a generar el código en C de hecho el fractal .pix ya que lo tenía hecho este es el código en C generado automáticamente por cyton que tiene muchas muchas líneas es bastante espantoso y si yo quiero compilar esto ¿por qué me va a decir? porque claro porque ahora tengo Python 3.8 esto no lo actualicé esto obviamente tiene que apuntar tiene que apuntar al Python que tengan ustedes y no tampoco está no es este el Python que tengo que usar sino que tengo que usar el Python de Konda que no está aquí no está en usrlib etc ese es mi Python de sistema entonces eso yo creo que demuestra que todo lo que nos ahorra es la magia la magia Júpiter entonces tendríamos que apuntar adecuadamente a los headers y adecuadamente a la a la ubicación de las librerías que en este caso no son estas sino que son las de mi ambiente de Konda y con eso entonces voy a crear un debería crearse una librería dinámica un fractal.so de la cual yo puedo importar entonces yo puedo importar desde Fractal Cytone las funciones que están dentro de dentro de de este de esta librería dinámica compilada y eso ya son las 11.20 pero nos dio el tiempo para hablar de Numba Numba es voy a decir muy muy rápido es un un compilador just in time que toma código como código Python preferiblemente código Python puro también código Numpy y lo lo compila y genera una versión rápida y esto es bastante más automático que Cytone pero un poquito menos con un poquito menos de rendimiento y en general funciona solamente para cosas numéricas Cytone finalmente es más general pero eso eso podríamos partir la próxima clase viendo un poquito esto para que no se quede tan en el aire y correr estos ejemplos y nos vemos la próxima semana en el que ya sería la última clase la última clase donde cerrar podríamos cerrar este tópico de Namba ver algún material también de la próxima semana y revisar el material asíncrono que di esta semana y ver la tarea también la última tarea no sé si alguien tiene alguna duda alguna inquietud ¿el que importó con Cytone? el que importé con Cimport sí ¿este? ¿por qué tiene que importar los dos? porque estoy esta es la implementación del tipo de un tipo de Nampy es una implementación en Cytone entonces si yo quiero crear un MemoryView que es algo que Cytone entiende yo le tengo que dar este tipo pero si yo quiero crear dentro de mi código de Cytone un tipo de Nampy le tengo que dar un tipo creado con Nampy que en este caso es este ¿pero ahí por ejemplo el NPC por ejemplo no tiene una función raíz cuadrada? NPC ah NPC podría tener una función raíz cuadrada sí de hecho podríamos probarlo no creo que sea más rápida que la de que la de C pero probemos pero es como el Nampy pero implementado en C claro es el Nampy pero implementado en Cytone y no está implementado completo ahí está implementado algunas funciones de hecho ¿cómo logró compilar esto? no tengo idea entonces ahí a mí dice Nampy C no tiene la raíz cuadrada no tiene todo entonces pero buena pregunta porque yo tampoco sabía eso pero de todas formas las funciones que sí tiene en general no son más rápidas que las que las de C no hay nada más rápido que C en este en este contexto gracias ya voy a detener la compartición y también la grabación o no la grabé creo que no grabé la clase que no grabé